Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día 13 de agosto al domingo 19 de agosto del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues para recordarte que el miércoles 15 de agosto celebramos el día de la ascensión de la Virgen María. Es el día donde la Virgen ha ascendido al cielo. Entonces en honor a la Virgen, por eso en esta ocasión solo ves dos mazos voy a utilizar las cartas de la Virgen María. Entonces bueno, como sabes voy a comenzar con este mazo de Doreen Virgil. Antes de empezar armonizo las cartas y si llegas a hacer estas lecturas, guíate por tu intuición. La Virgen nos quiere dejar saber lo siguiente para esta semana es el mensaje de esta semana de la Virgen María. Este es un mensaje. Y para el día miércoles jueves y jueves voy a escoger una carta adicional todo el día de la Virgen María. Y como mensaje adicional también va a ser de la Virgen María, voy a escoger tres cartas. Una para comienzos, otra para mediados y otra para el fin de semana. Muy bien, para el día lunes y martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos a ponerlo así porque ese es el mensaje principal y este es el secundario complementario de esos días. Muy bien, pues empecemos con el mensaje general para todos nosotros de la Virgen María y con la interpretación de las cartas. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Trust, confianza. Y dice, I know that God in His infinite wisdom and love is answering my prayers right now. Yo sé que Dios dentro de su sabiduría infinita y amor infinito está contestando mis oraciones ahora mismo. Así la carta de la confianza ha salido muchísimo en este año. Y bueno, nos está reiterando la corte celestial de que no solo escuchan nuestras oraciones sino que también son contestadas nuestras plegarias. También está saliendo mucho la oración y la plegaria. Entonces, bueno, nos están diciendo que confiemos de que todo está bien y que nos escuchan y nos van a contestar. Para el día lunes y martes, el mensaje es clarividencia. Y dice, Arcángel Sandalfón, confío en mi intuición. Ayúdame a reconocer los mensajes angelicales más allá de mis cinco sentidos. Veo, siento, escucho con el corazón. Recuerda, el arcángel Sandalfón es uno de los dos arcángeles que fueron ascendidos directamente de la forma humana a la angelical. En vida estaban Enoch, que fue ascendido a Metatrón y su hermano gemelo en vida, Elías, fue ascendido a Sandalfón. Trabajan bastante en conjunto estos dos arcángeles. Y todos los seres humanos tenemos la capacidad de percibir más allá de nuestros cinco sentidos. Si vemos o visualizamos cosas, entonces somos clarividentes. Si escuchamos los mensajes angelicales, somos clariaudientes. Si sentimos, somos clarisensoriales. Esto puede ser que sientas, desde sentir la paz interna, la armonía o el enojo, que no es un mensaje angelical, pero es lo que sentimos. Puede ser también clarisensorialmente, de un sentido que tengas escalofríos o sientas calor, etc. Y hay una cuarta y última manera de percibir los mensajes angelicales y es ser claricognitivos. Esto es que sabemos la respuesta y no sabemos de dónde llegó la respuesta. Hay personas que me han preguntado cómo sabes o cómo distingues entre la voz interna del del ego y la voz interna de la intuición. Los mensajes angelicales y la intuición normalmente todos son positivos. El ego es normalmente el que anda vibrando y no por ser una fuerza negativa, pero anda vibrando en lo negativo. Y esto es por una mala educación o porque fuimos mal acostumbrados a tener estos pensamientos negativos de siempre la riego, nunca tengo éxito, nadie me quiere. Ese es el ego negativo. Y la intuición es lo que te llega realmente desde el corazón, que tú sabes esto es lo adecuado, esto es lo preciso. No hay duda alguna, hay una certeza absoluta a través de la intuición. Y te puedo poner un ejemplo. Yo cuando estaba buscando una casa que rentar, pues vi muchísimas casas, yo creo más de 50. Y cuando vi mi casa, bueno, ahorita mi casa, dije, esta es, esta me encanta. Me encanta la luz, me encanta la arquitectura, me encanta la ubicación. Y las cosas se fueron dando y se fueron dando de tal manera que, bueno, o sea, también el precio estaba muy bien. Pero tenía la certeza absoluta, esta es mi casa. Y tal fue, ¿no? Entonces, esa es cómo podemos diferenciar entre una y otra voz interna, ¿no? Y es cuestión de práctica. Prácticalo. Roma no se construyó en un día y, bueno, a través de la práctica, pues se hace el maestro, ¿no? Igual cuando andábamos en bicicleta, pues empezamos con el triciclo, tal vez, y luego con la bicicleta y las dos rueditas a los lados. Y tal vez papá o mamá sosteniendo la bicicleta y ayudándonos. Luego ya sin las rueditas y luego, bueno, ya sin utilizar las manos en el anuncleo, ¿no? Y esa es la práctica. Entonces, bueno, practica tu intuición y practica tus poderes para poder percibir mucho más allá de tus cinco sentidos. Muy bien. Pero el día miércoles y jueves, el mensaje de la Virgen es el siguiente. Felicidades, Virgen, por tu ascensión. Hope, esperanza. Miren qué bello mensaje de la Virgen. Y dice, I trust that God has a wonderful solution and brilliant plans in store for me. Yo confío en que Dios tiene una solución maravillosa y planes brillantes para mí. Y bueno, hay un dicho que dice, la esperanza muera al último. Entonces, bueno, si estás en una situación como nuestros hermanos venezolanos, o no sé, se me ocurre la separación de las familias en Estados Unidos por el presidente Donald Trump, de una situación muy desesperante, muy triste, muy de pérdida o de cualquier situación muy, muy negativa. Mantén la esperanza y todo va a estar bien. Suena un poquito como un spot publicitario para un político, pero realmente así es. La corte celestial nos ama y hay que tener presente esto constantemente. Entonces, bueno, en adición a estos días, miércoles y jueves, el mensaje adicional dice, transmutación, cambio. Esta carta salió también la semana pasada, creo que el día lunes. Y dice, Arcángel Sathquiel, transmuta, cambio tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Yo Sathquiel te ayudo en ello, eres luz, todo es posible. Bueno, no voy a aunar mucho más, pero Sathquiel es el arcángel que nos ayuda a transmutar, a cambiar situaciones. Y aparte de eso, es el que nos ayuda a despertar de la conciencia. Entonces, la semana pasada ya lo estaba mencionando. Mantén o trata de mantener tus pensamientos, emociones y acciones en positivo. Nosotros tenemos el poder de libre albedrío, de la decisión. Y decides constantemente cosas en tu vida y tú puedes decidir ser feliz, tú puedes decidir vibrar en amor, en armonía, en paz. Y te puedes ayudar a través de la música para cambiar tu estado de ánimo. Recuerda, somos antenas que perciben y haz de cuenta que el cosmos o la corte celestial, el universo, es como una banda ancha de radio, con todas las diferentes estaciones de radio. Y bueno, pues tú sabes que estación vas a sintonizar, tú decides. Entonces, bueno, cambia de negativo a positivo. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, gracia divina. Así se ve la carta. Y es el arcángel Chamuel. Recuerda, Chamuel es el arcángel del amor incondicional. Y dice, arcángel Chamuel, tu plegaria es escuchada. Nuevamente, como ven, cuando los mensajes son muy reiterantes, se repiten mucho. Es que realmente es el mensaje de los ángeles. Créetela, ¿no? Entonces, bueno, tu plegaria es escuchada. Esta situación, por la gracia divina, es favorable para todos los involucrados, aunque no lo parezca. Amén. Te recuerdo también que la palabra gracias proviene de la palabra gracia, ¿no? Entonces, reconocer no solo nuestra propia gracia divina, reconocernos como seres de luz, sino todo el universo es parte de la gracia divina. Todos somos parte del universo y el universo es parte de nosotros, ¿no? Muy bien, como mensaje adicional para quienes celebran algo, festejan algo, para todos nosotros, pero muy en especial para estas personas. La Virgen nos deja saber lo siguiente. Integrity. Integridad. Así se ve la carta, me encanta esa imagen. Algún día la voy a pintar. Y dice, I trust my ability to know that what is true for me. Confío en mi habilidad de saber qué es verdadero para mí, qué es cierto, qué es certero para mí. La integridad tiene muchas connotaciones. Una es ser responsable, respetuoso, amoroso. A ser íntegro. A ser íntegro, ser completo, ser totalitario. Cuando somos íntegros, estamos vibrando en amor y en armonía. Es cuando nos reconocemos realmente como seres de luz. Entonces, la integridad tiene que ver con verdad, tiene que ver con certeza, tiene que ver con transparencia, con conocimiento. Son muchas las cosas que implican la integridad. Entonces, bueno, se íntegro, se integra, ¿no? En tu manera de ser, en tus acciones. Repito, ser amable y respetuoso. En Facebook, por ejemplo, veo muchas veces que la gente escribe, bueno, parece que con las patas. Con unos errores de ortografía extraordinarios que en la vida se me hubiera ocurrido. Escribir tal vez una palabra de tal manera. Pero ni critico, ni comento, porque, bueno, la persona está escribiendo como sabe y como le dieron a entender. Y es respetable, ¿no? Hay veces que sí posteo cosas para la gente que sepa, ¿no? La diferencia cuando tal vez una palabra lleva un acento y cuando no se escribe con S o con C o con Z, etc. Entonces, bueno, eso lo hago como una aportación para la gente, pero no directamente cuando veo un mensaje mal escrito. Recuerda, una de las maneras de aprender a amar a los demás y amarse a sí mismo es dejar de enjuiciarles, dejar de criticar, ¿no? Y puedes hacerlo de una manera positiva, como en el caso que acabo de describir, en donde estoy aportando de manera positiva y no personal o directa. ¿Ok? Bueno, yo creo que es muy, muy claro el mensaje de esta semana. Creo que va a ser una semana muy bella, de mucho trabajo interno, pero muy bonito, muy padre, muy exitoso. Realmente agradezco cada uno de ustedes que participa, que es parte de Árganos Bienestar Holístico, que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Y te recuerdo, también está a la venta mi libro, Canalizando a los Ángeles. Lo puedes encontrar en Amazon o también aquí en México, en la librería Gandhi. Ya no lo puedes conseguir en los demás lugares. Este, parece que ya terminó el tiraje. Entonces, bueno, si quieres saber un poquito más de los ángeles o conocer más acerca de ellos, consigue el libro. Ahí puedes ver todas las virtudes, toda la jerarquía angelical. También hablo sobre el miedo, el ego, la transmutación, el despertar de la conciencia y demás diversos temas. Bueno, te mando un abrazo de luz. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!